Hola gente de YouTube Hola gente de YouTube Para los que no me conozco Daniel Apenas acabo de iniciar Mi canal Y hoy vamos a eliminar Campero, ese es mi hermano Que piensa que no voy a ser Buen YouTuber Pero yo le voy a demostrar que sí Mira, usa la placa de diamantes Van a ver en YouTube No tienen ningún like Porque apenas acabo de empezar A que no Y subiste un video Pero apenas acabo de empezar A que no chismoso Apenas acabo de empezar No le quiero ¿Qué pasó? Alguien Alguien a los apelidas Ahora que con eso Que no Que chingados, no Ahorita lo he dicho Nunca lo he dicho La verdad Aca que me lo he hecho en un video Ahorita también Ahorita No, pero voy a jugar Ya llegué Y como les dije Vamos a sacar El campeón Ahorita lo he dicho Ahorita lo he dicho ¿Qué ha hecho? ¿Todo lo he hecho? Ok Creo que van a pasar Aquí Ya Y ya lo llevo Amigos ¿Sabes lo que también? No, también Y todavía llevo amigos Y todavía llevo Vamos a ver Si me va a sacar Un campeón O algo Porque si no 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 Porque si no 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 Amigos No caímos No llegamos Así que voy a hacer un corto Y ahorita volvemos Así que voy a hacer un corto Porque no 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 Le hay tablet ahí está mi canal y en un ratito ojalá amigos creo que hoy tampoco se llegando pero vamos a poner con el mundo y el niño podemos hacer otras trocas de aquí aquí hay un menú aquí hay un menú y 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 aquí hay un menú que me trae mucho mi cable amigos y el menú y el menú y el menú No, no, no. creo que así morí si, oye, oye 4.000, 4.000, 4.500, 4.000, 4.500 ok, ya amigos, Kevin morí casi porque él tiene me jajaron y ya morí luego, luego morí me maté a uno pero morí ajá morí yo estoy concentrado mucho le vamos a dar un like porque juega bien juega así que se agarra si es muy bonito pero bueno es que a mi me gusta es que a mi me gusta beber maiter y a mi me gusta y a mi me gusta antes de ee es muy difícil decirlo porque morí lo siento muy mal reportarlo no, no, reportaba porque jugó bien y no, no hasta aquí el día de hoy para la gente que no me conoce soy Daniel apenas acabo de empezar este es mi hermano Giovanni el carnal Giovanni hola que ya vendrá la primaria de hecho mañana entra y ese es mi primaria va a entrar a la secundaria yo voy a entrar a la secundaria hasta aquí el video de hoy les ha gustado mucho compartanlo si les gustó dale like y adiós y y